Leonardo Silva Revisorio 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 Todo lo que hacemos podemos hacerlo mejor. Un apunte puede convertirse en un libro, dos libros pueden fundar una organización. Nada es nuestro, solo las instituciones permanecen. Somos cuando mucho lo que hacemos con lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos. Algunas voluntades surgen de una madre perfeccionista, borrándole las planas a su hijo. Cuando yo era niño, mi madre me borraba las planas. Ella pensaba que yo las estaba haciendo al aventón, pero la realidad es que siempre he tenido la letra muy fea. Hasta la fecha, por algo estudié medicina. Y bueno, por mucho tiempo juzgué a mi madre como una persona obsesiva compulsiva. Y después me di cuenta que sin llegar a esos extremos sí es una persona perfeccionista. Y entonces entendí la lección. Todo lo que hacemos, podemos hacerlo mejor. En la universidad, mis apuntes terminaban siempre en hojas sueltas. Papeles, papelitos, papelotes que se iban acumulando y que yo pasaba en limpio unos días antes del examen. Y esta técnica de estudio llegó a ser tan pulida que cuando cumplí 20 años y estaba en quinto semestre de la carrera, mis apuntes de bioquímica y fisiología se convirtieron en dos manuales que después fueron pasándose de generación en generación entre mis propios compañeros de carrera. Entonces esta técnica de pasar en limpio mis apuntes era como borrarme las planas, pero yo solito. Era el legado de mi mamá. Seis años después de que estos manuales entraron en circulación, una editorial local se interesó en publicarlos y los lanzaron como libros de ciencias de la salud. Entonces entendí que un apunte, por sencillo que sea, puede convertirse en un libro. Cuando llegó el momento de firmar los acuerdos y contratos con la editorial, me di cuenta que las regalías no me iban a ser ni más pobre ni más rico. Y así nació la beca para estudiantes de la salud de Baja California. Esta beca causó un gran impacto en la comunidad académica y médica y me valió el reconocimiento de un premio estatal. Y después entendí que esto que se había echado a andar y que estaba sumando voluntarios era el resultado de una cadena muy sencilla de eventos. Tomar apuntes, perfeccionarlos, publicarlos. Y entonces decidí crear mi propia organización. Hice mi organización, le puse mi nombre, mis enemigos lo vieron como un acto de narcisismo, mis amigos lo vieron como algo muy normal. Yo lo vi como un tributo a los Octavios de mi familia materna, que somos varios, y a los Villalobos, mi familia paterna. Y así fue como dos libros pudieron fundar una organización. A veces nos olvida que la primera gran organización de la sociedad civil que existió en nuestro país se llamó Gobierno. Un conjunto de ciudadanos, sin importar su origen, que estaban preocupados y ocupados en mejorar su entorno. Y siempre la historia nos lo retrata, como debió haber sido, como un propósito colectivo. Nunca me ha gustado el término Gobierno, porque estoy convencido de que nadie puede gobernarnos más que nosotros mismos. Y la organización de esto que llamamos colectivo bien pudiera ser referida como administración pública. Al final de cuentas, este gran ente regulador no es un generador de riqueza. No es un generador de recursos. Es un captador y un redistribuidor de los recursos, por lo menos en teoría. Y depende de lo que nosotros como ciudadanos, como individuos, como casi 150 millones de individuos, le aportemos o no le aportemos. En mi cosmovisión, hay términos como esto, el cambio de gobierno hacia el término de administración pública, que me encantaría poder borrar como mis planas. Por ejemplo, en mi cosmovisión no existen los gobernantes ni los funcionarios, sino los servidores públicos. Se les olvida que para eso están diseñados. En mi cosmovisión no existe la política, que es casi siempre egoísta, sino la diplomacia, que se trata de sumar esfuerzos y una ley del ganar-ganar. En mi cosmovisión no existe México, sino los Estados Unidos Mexicanos. A veces se nos olvida que estábamos unidos y que somos mexicanos. Entonces, crea el gobierno un aparato en donde se le rinde culto a la personalidad. Y hablamos del presidente y no de la presidencia. El presidente es, cuando mucho, el encargado de la presidencia. Y es un buen momento histórico para dejar de rendirle culto a la personalidad de un sexenio. Al final, nada es nuestro. Solo las instituciones permanecen. Nuestras partículas, nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestros organelos, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestro cuerpo, la familia, la colonia, la ciudad, el estado, el país, el continente, el mundo, el sistema, la galaxia, el universo, esta manzana, no nos pertenecen y tampoco nos definen. Somos, cuando mucho, los encargados de la realidad. Y somos, cuando mucho, lo que hacemos con lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Si nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo, si participamos, podemos reescribir la historia. Es un buen momento para reescribir la historia. Lo único que se interpone entre nosotros y la grandeza de nuestra comunidad somos nosotros mismos. Nuestra inercia, nuestra rutina. Y tenemos que acabar con esa inercia y tenemos que romper con esa rutina. Tenemos que participar. Donando tiempo, dinero, energía, un poco de nuestra energía. Causas, existen. Organizaciones, existen. Necesidades, existen. Y, afortunadamente, voluntades también existen. Hay una cita de Apuleyo. Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos. Y es un buen momento para renunciar un poco a ese egoísmo, a esa necesidad de trascender como individuos y no como lo colectivo. En este punto de la historia, si fusionáramos todas las organizaciones de la sociedad civil, crearíamos un ente tan grande, tan eficiente, tan legítimo y tan poderoso, que la administración pública tendría que replantearse su existencia. Probablemente podríamos prescindir de la administración pública. Es un buen momento para reencauzar nuestra actividad como ciudadanos. Y tenemos que entender que, así como la realidad es una interacción entre la materia y la energía, nuestro país es una interacción entre sus ciudadanos y sus recursos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para redistribuir los recursos de nuestro país? ¿Qué estamos esperando para redistribuir nuestros propios recursos? ¿Tiene que volver a venir Pepe Mujica? Tijuana es la segunda ciudad, después de la Ciudad de México, con más organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Todo está puesto. No conocemos esos datos. Y estamos fascinados porque estamos resolviendo una crisis humanitaria extranjera porque no queremos reconocer que en nuestra propia ciudad ya existía una crisis humanitaria. en el centro histórico de nuestra ciudad, junto a la línea fronteriza de la ciudad y en la zona este de la ciudad donde colindamos con otro municipio. Tenemos que empezar por reconocer lo que tenemos en casa y resolver lo que tenemos en casa. La corrupción o la grandeza empiezan y pueden terminar con nosotros mismos. No podemos hablar de corrupción y no podemos criticar al sistema si seguimos escupiendo en las calles y circulando con las placas vencidas. Tenemos que mejorar nuestro entorno y alterar nuestra realidad. Tenemos que participar. Todo, absolutamente todo cambio histórico, surge de la voluntad. De la voluntad del individuo, de la voluntad de su comunidad. Y algunas voluntades, como la mía, surgen de una madre perfeccionista borrándole las placas a su hijo. Gracias, mamá. Aplausos. 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 Aplausos.